Esas botas, el urbano delgazó y se estiró. Se lo juro que estoy bien. ¡Cálmate, Batman! Se lo juro que estoy bien. Permítame un segundito. Soy un poco aparatoso, pero estoy bien. Casi no me lastimé la rodilla. Casi no me lastimé. ¿Cómo estás, Capi? Qué gusto verte aquí. Pues qué gusto. Usted, el equipo de Oscar a la mexicana, antes de irnos a Los Ángeles, usted nos dio su bendición y vengo a traerle resultados. ¿Y el regalo, caro y ostentoso? Lo pusimos en la maleta de Linette Puente y no la he visto todavía, pero le trajimos algo bien hermoso. A ver si le queda, a ver si no le queda apretado. Si lo compramos para mi talla, tu compañera le quedaría grande. ¡Exacto! ¡Ya estuvo! Ahí está. Oye, qué gusto verte. ¿Vio la transmisión del Oscar o no? Le gustó. Y me reí y la pasé bien, porque además sé que estaban riéndose y echando relajo. Hasta que les apareció el jefe, ¿verdad? Ahí apareció, ahí andaba, ahí andaba. Se veía muy bien. Se veía muy bien. Nominado al mejor jefe del mundo, por cierto. Es que me dio comenzón aquí con el... No, no, no. No, está bien. Y hicimos mucho material. ¿Vio algo del material que vimos? Digo, ¿qué hicimos? No, lo escuché nada más. Claro, obviamente. Me encanta escuchar el programa de los Oscars. Porque era tan fascinante que era como audiovisual. Estaba bien padre. Vamos a ver algo del material que yo entregué con mucha pasión, como siempre lo hago. Ahí está, uno es el oso. Soy Bernardo y soy el oso de Revenant, el renacido. Uy, me acuerdo bien cuando Iñerritu me hizo la llamada, ¿no? Yo estaba muy a gusto rascándome en un árbol. Venía de pescar salmón. Y me dijo, ¿qué onda, vente a chambiar? Yo dije, sí, obviamente sí. Soy fan tuyo desde Amores Perros. Y ahí las cosas se fueron dando. Recuerdo que la química con Leonardo, no, hombre, fue inmediata. Él me decía, no, tú muérdeme, tú muérdeme. Y yo, pues, le daba. La verdad es que mi vida ha cambiado mucho. Hoy estoy en Hollywood, estoy nominado a un Oscar y estoy viviendo el sueño, ¿no? Oye, te paso mi número, me lo pasas tu watch, ¿o cómo le hacemos? Una zarandeada como Leonardo DiCaprio. ¿No? Mi amigo, yo ni él. Yo ni él. Vente, yo ni él, vente. ¿Se vale soñar, no? ¿O qué? Algún día, algún día. Aunque te voy a decir la verdad, estuve a punto de no venir a la ceremonia del Oscar, ¿eh? Porque no se me hace justo que no nominen a animales en las categorías, ¿no? ¿Qué pasó con esa biodiversidad en el Oscar? ¡Ey! ¡Ey! A mi primo mío, de otra galaxia. Yo creo que me voy a quedar a vivir en Hollywood. Esta tierra me trata muy bien, es un lugar de muchas oportunidades. Y, pues, como yo digo, si la vida te da salmones, pon un negocio de sushi, ¿no? Bendigado. ¿Qué tal? ¿Qué hiciste? Según yo, daba miedo y resulta que me veía muy tierno, ¿no? Según yo, me veía bien salvaje. ¿Cuál tierno? Afuera del Teatro Dolby, están en una bola de locos, disfrazados de todo, pero nunca del oso de DiCaprio. Nunca se les ocurrió solo a nosotros y nos dieron muchos dólares. Eso no se vio, pero los turistas eran muy dadivosos, me dieron dólares. Ya no le paguen lo de la nómina. No, no, no. Ya cobró. Los cuales regresé. Regresé todos los dólares. ¡Voy a pagar la nómina! ¡Qué padre! ¿Vio la película de Revenant, El Renacido? No la he visto todavía. No la he visto. Pero quieres decirme, ¿cuándo te vas a ir a trabajar, a poner a trabajar? Porque no fuiste a trabajar, fuiste a disfrutar, a pasarla bien. No, ¿cómo no? Bajé como medio kilo dentro de ese traje. Pero estabas cobrando dólares. Estaba cobrando dólares. Y estabas ahí pasteleando al que se dejaba. Bueno, sí, gané dinero, pero me lo gasté la mitad en su regalo, que se lo va a traer el Inet Puente después. A ver si le queda, qué nervios. A ver si le queda el color. Y este es otro material que hice para dar una breve explicación de todas las películas nominadas en menos de dos minutos. ¿Cuándo de la full? Sobreviví. No sé cómo, pero ya estoy bien. Steve Jobs, ¿neta eres un genio, pero eres bien... Neta, cállate, gordo, me... Por favor. ¡Te odio! ¡Tengo mucho coraje! Necesito a alguien que me entrene. Yo te puedo entrenar. ¡Wow! ¿Quién te desfiguró la cara? Tu papá. Ok, contratado. ¡Ayúdame a escapar de aquí! Estamos esclavizados. No hay agua. ¡Huele feo! ¿Vienes de una tierra olvidada? No, de la Ciudad de México. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Me les olvidé! ¡Vamos, voy al baño rápido! ¡Muchachos! ¡Ay, no! ¿Ahora qué voy a hacer? Mamá, ¿algún día saldremos de esta habitación? Sí, Joaquincito. Nada más tengo que terminar este túnel y nos vamos, papá. Yo no quiero ser tu esposo. ¿Por qué? Ahora, quiero ser tu amigui. ¡No, mamá! ¡Woo! ¡Woo! ¡No importa! Amigui, ¡amigui! ¡Oh! ¡Ay! Creo que lo logré. No importa si no vio las películas, básicamente eso trataban todas. Así. Acabo de arruinarme varias que ya vi. Así es, así es. Muchísimas gracias. Y gracias. Dejamos esto en un hasta luego también porque vienen con el regalo, ¿no? Vienen con el regalo próximamente. Hecho. Híjole, a ver si es su color. Creo que sí. Nos vamos. Nos gracias. Y un consejo sabe qué. Disfruta el capi y no se le dé. Por eso soy tu fan. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!